Tengo tiempo pensando en los dos, si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor, defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días, me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido, véndame, lo que te exijo, no quisiera que pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, véndame, lo que te exijo, no quisiera que pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te exijo, no quisiera que pase otro día y no te vea al amanecer